Nena tú y yo, no la podemos hacer Ya he vivido, otras experiencias Y sé muy bien que lo nuestro No va a funcionar, no, no, no Por eso te digo, hay que pensarlo muy bien Solo hay una forma en que la podríamos hacer Que tú me pidas, que te dé chance De que seas mi gata, necesito una gata Sí, 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 una gata Una gata Que tenga limpio todo el cantón Lave la ropa y me dé de comer Que dolee mi pantalón Limpie mis botas Y me haga el amor Necesito una gata Sí, 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 una gata Una gata Necesito una, necesito dos Todos los domingos yo te llevaré A la Alameda o achapú Siempre y cuando no haya tocada O que no ande cotorreando Con la banda Necesito una gata Sí, 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 una gata Una gata Una gata De preferencia blanca Que hable francés Entre quince y veinte Con ojos de gata Necesito una gata Sí, 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 una gata Una gata Una gata Una gata Una gata